La palabra compartir viene del latín com Que significa literal compartir el pan, comer el mismo pan Hola, soy Max Hola, soy Lalo Cerdia Nuestro pan es la palabra, la cultura, el conocimiento Y lo vamos a compartir con ustedes No dejen de sintonizarnos Esto es la palabra compartida Hola a todos, los saluda Xochipilli Hernández En esta una nueva emisión de La Palabra Compartida Les recuerdo que este programa es una producción de Dejes Media En colaboración con la revista literaria Taller Igitur Y la revista Delirio El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Y quiero felicitarlos por estarnos viendo otra vez En este su programa Y estoy muy contenta porque Que hoy vamos a compartir la palabra por el arte Pero no solamente lo vamos a compartir Sino también lo vamos a expresar en todos los sentidos ¿A qué me refiero? Vamos a ir de la mano de unos grandes dramaturgos Vamos a ir de la mano de Ionesco Vamos a ir de la mano de Alfred Jarvis Vamos a ir de la mano de Luisa Josefina Hernández Pero principalmente vamos a ir de la mano de una excelente dramaturga Que nos acompaña el día de hoy Ella está estudiando actualmente literatura dramática y teatro en la UNAM Ha participado en la emisión de un radiodrama en Código Cedómex Llamado 10 meses, 3 días, un silencio También ha participado en el segundo encuentro de estudiantes de la Guamistapalapa Y pues ha sido becaria de la Fundación de Letras Mexicanas Ella es dramaturga, ella es narradora Ella es Jime Esquivel Muchas gracias Jime por estar aquí el día de hoy Muchas gracias por invitarme, hola ¿Cómo estás Jime? ¿Estás contenta? ¿Estás animada? Sí, estoy animada, estoy muy feliz de estar aquí la verdad Sí, a nosotros nos da mucho gusto que estés aquí Hace rato que estábamos platicando Tuvimos una charla muy agradable Acerca de cómo comenzaste a escribir A mí me gustaría que nos hablaras un poco de esta jocosa anécdota De cómo comenzó tu escritura Claro, bueno pues antes de iniciar con mi escritura Ya había empezado pero antes de estudiar como tal la dramaturgia Yo escribía desde muy chiquita Como desde los 10 años Leía mucho Y de alguna manera sentía que al terminar una historia me faltaba más Necesitaba algo más Y en lugar de esperar a la autora o al autor del libro Pues yo decidí hacer mi propia historia Entonces a partir de ahí fue cuando yo empecé a crear mis historias Empecé a escribir Y pues me encantó Qué padre Jime Y yo creo que en algún momento nosotros tenemos una especie de revelación Cuando decimos A esto nos vamos a dedicar Esto es lo que a mí me gusta Cuéntanos un poco de este tu proceso de revelación Yo estaba en una combi Fue en prepa CCH Iba en la combi y estaba leyendo este libro El día en que Frankenstein leyó El Quijote De Santiago Posteguillo Y en una de esas anécdotas Me di cuenta que siempre me había gustado escribir Y que no sé por qué estaba decidiéndome por genómicas Si en realidad yo quería escribir Si era mi pasión Entonces decidí irme a letras inglesas Hice el examen No me quedé, lamentablemente Pero empecé a indagar un poco en todas estas carreras Que me ofrecía la UNAM Porque yo tenía el pase reglamentado Y encontré literatura dramática y teatro En el plan de estudios vi dramaturgia Y me enamoré Sentí que pertenecía ahí Me impulsó a ir por esa carrera ¡Qué padre! A mí me resulta un poco extraño Pensar en todas las implicaciones que tiene estudiar teatro Porque al menos yo me pongo muy nerviosa Cuando tengo que interactuar como un personaje Alguna vez lo he hecho No ha salido nada bien de ese asunto Yo quisiera saber ¿Cómo asumes un poco este estudiar teatro? Porque a mí me resulta problemático Es difícil Estudiar teatro no es sencillo Mucho menos hacerlo Tiene muchas complicaciones Porque no solo trabajas contigo No es un trabajo solitario Estás en constante cercanía Con otras energías Con otras formas de pensar Y estudiarlo requiere mucho esfuerzo Requiere compromiso Requiere sacrificio Es muy celoso el teatro Es muy celoso de tu tiempo Ensayos Horas de trabajo Pero al final creo que Lo que te llena Y lo que Hace que valga la pena Es el público Y lo que terminas haciendo ¿No? Cuando ves al público Y lo escuchas Y vas y preguntas Porque pues somos chismosos Los de teatro Y te dicen Su experiencia Que es aparentemente efímera Pero los marca Es maravilloso Es increíble Sí, me imagino ¿No? Este levantarte Y ver los aplausos Debe ser maravilloso Claro Debe ser muy padre Y cuéntanos un poco ¿Por qué elegiste El teatro Como una manera de escritura? Porque Bueno, también Les decía Jiménez, narradora Pero de eso hablaremos Un poquito más adelante ¿Por qué teatro? Ay Es que el teatro Es Es maravilloso Otra vez El teatro Te pone en contacto Te pone en confrontación Con lo que eres Cuando Hay algo en escena Y tú como público Te ves Ahí O sea Te identificas Con esa persona Es potente Y Creo que los mensajes Que se transmiten Por medio del teatro Son sociales O son personales Pero llega a todos Entonces creo que el teatro Es un reto constante Es difícil Y creo que el reto Me gusta Ay, qué padre Y cuéntanos un poco De cuáles son Tus autores favoritos Porque yo creo Que tú debes de tener Tus autores favoritos Teatreros Teatreros Sí No es teatrera Pero Virginia Wolf Me encanta Oh, sí, maravillosa Es maravillosa Elena Garro Claro Elenita Y Rosario Castellanos Creo que Rosario Castellanos Es mi número uno Sí Su poesía Su teatro Realmente me enamora Sí, claro Su poesía Y es que Rosario Es una autora Que deberíamos leer más ¿No? Definitivamente Y cuéntanos Un poco más Sobre Cómo asumieron Tus papás Este estudiar teatro Porque a veces Puede resultar Problemático Que acepten Las artes ¿No? Como medio de estudio Sí Pues Mis papás Realmente no tuvieron Ningún problema Siempre me han apoyado Y siempre han estado Ahí cuando Tengo que tomar Una decisión Y cuando Les dije O sea Porque me subí a la cama Muy emocionada Estudiar literatura Dramática y teatro Mi papá Estaba muy emocionado Pero él quería Que fuera directora Wow O sea Entonces él así No Pues wow Mi hija directora ¿No? Y mi mamá Realmente no entendía Muy bien Qué era Todo eso ¿No? Entonces pues ya Mi papá y yo Le estuvimos explicando Y mi mamá Es un ser muy comprensivo Muy amoroso Y me apoyó Desde Aunque no supiera Qué era Ella me apoyó Si quieres estudiar Hazlo Y mi papá también Ay qué padre Qué padre Porque a veces Puede causar Ciertos conflictos ¿No? Y bien Llegamos a un punto Culminante del programa Estamos aquí Hablando de teatro Estamos platicando De tus experiencias Pero a mí me gustaría Que nos mostraras Un poco de tu trabajo Como dramaturga Aquí Claro que sí ¿Puedo sacarlo? Sí, claro Adelante Esta es una escena Que escribí En mis principios ¿No? Cuando acababa de entrar A la carrera Y Pues hice así Es de una pareja Y un ritual Mágico ¿No? Hice Blanca Aquel que dejó este mundo Y ahora permanece En este ciclo De energía interminable Venga que quiero hablar A uno El cual lleva Por nombre Adrián He venido A llamar Con la esperanza De que responda Responde Muéstrate 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 Adriano Te escucho No intentes voltear Blanca Necesito Adriano No aún Cierra los ojos Escucha mi voz Blanca Dime por qué No puedo verte Al menos déjame sentirte Adriano Mejor cuéntame Cómo están todas Si me han extrañado O si ya me olvidaron Blanca Adriano Ha pasado mucho Solo yo te mantengo aquí Adriano ¿Les has hablado de mí? Blanca No escuchan Adriano Debes intentarlo No me pueden olvidar Blanca De verdad lo he hecho Te lo juro Blanca Quiero verte Y tocarte Esto es injusto Me hubieran llevado a mí Adriano Trataron Blanca ¿Lo hicieron? Habla Adriano Sabían que escaparíamos Cuando cosechabas Ya estaban listas Para el sacrificio Me sometieron Iban por ti Las detuve ofreciendo La mía por la tuya Blanca No bebiste Adriano Ahora lo sé Blanca ¿Te arrepientes? Adriano Sí Blanca Adriano No fuiste tú Fue esto que siempre me ha consumido por ti Blanca ¿Aún? Adriano Aún Blanca No me rendiré Hoy mismo te saco de este lugar ¿Es realmente tan terrible? Adriano Lo es Peor Guau Guau Yo creo que esto puesto en escena debe ser impactante ¿No? Y vaya A mí me causa mucha curiosidad El hecho de tu proceso creativo Porque yo creo que escribir dramaturgia debe ser distinto Debes de tomar en cuenta otros elementos A diferencia de la narrativa ¿Cuál es tu proceso creativo como tal para escribir teatro? Realmente he explorado un poco en ese sentido Pero siempre recurro a algo Una emoción Una necesidad Algo que quiero decirle al mundo ¿No? Y pues parto de esa idea Luego genero un argumento ¿No? Un argumento base Y muy general Y luego ya Voy Pues metiendo ideas A ese argumento Haciéndolo más extenso Hasta que Lo pongo a escribir ¿No? O sea Empiezo a escribir la dramaturgia Pero soy una persona muy visual Entonces trato como de tener Diagramas O Referente a los personajes Hago Flashcards ¿Cómo se llama? Flashcards Eh Tarjetas Hago tarjetas De colores Y dependiendo del personaje Voy Aumentando ¿No? Su historia Su Creación ¿No? Porque es una persona En el teatro Está Están las personas Son seres humanos ¿No? Claro Y tenemos que identificarnos Con esas personas Entonces es muy difícil Realmente crear un personaje En teatro Porque Estás en constante Contacto contigo Y con otras personas Y a veces es difícil Ponerte En lo que escribes ¿No? Entonces armar un personaje Tiene que tener cosas tuyas Pero también cosas De ese personaje Porque es un ser humano ¿No? Independiente En ese sentido Yo creo que El proceso creativo Para el teatro Debe ser muy diferente Para el de narrativa ¿No? Muy muy distinto ¿Cómo ¿Cómo concilias tú Estos dos Estos dos tipos De escritura Tanto la dramaturgia Como el teatro Digo Como la narrativa Sí, claro En En la narrativa Utilizo mucho La utilizo mucho Como Forma de liberación ¿No? Para mí Escribir Narrativa Es liberarme Es algo que quiero Sacar de mi desahogo Y en la dramaturgia Es algo que quiero decirle Al mundo ¿No? No siempre Quiero decirle Al mundo De lo que me desahogué ¿No? Pero como teatrera Pues termino Diciéndolo ¿No? Creo que Creo que de esa manera Por eso No creo que En algún momento Pueda decir lo mismo Que dije En un cuento Que lo que digo En una En una obra de teatro Por supuesto Y es que sucede Que a veces Consideramos Que la narrativa Es completamente Autobiográfica ¿No? Y que todo lo que pones En un cuento Te pasó a ti Ajá Entonces Como Una manera De lidir Esas fronteras Es a través De otro medio De expresividad Yo me imagino Que el teatro Funcionaría ¿No? En ese sentido Como ese medio Qué padre Jimé Y ¿Tú qué piensas Que debería considerarse De importante En el teatro? ¿Cuál es la importancia Del teatro Actualmente? Es un reflejo Estudiar Bueno Hacer teatro Y estudiar teatro Es un reflejo De la sociedad Claro Es un documento Histórico ¿No? Ya tenemos Obras Como de Ibsen O Elena Garro ¿No? Que plasman El contexto Histórico La situación De la sociedad Creo que actualmente El teatro Es sumamente importante Para Tener Este Documento ¿No? Tanto Histórico Como corporal ¿No? Por supuesto En las clases Nos Nos Dicen mucho Que nuestro cuerpo Es Documento ¿No? Y Tiene Tiene un Como marcas Como huellas ¿No? Y nuestro cuerpo Se apropia De esas Y puede continuar Haciéndolas ¿No? Puede Repetirlas En En el teatro Sucede esto Pero con la historia ¿No? Es un reflejo De lo que ha pasado Y creo que es sumamente importante Retomar el teatro Y ponernos Y confrontarnos Con nuestra realidad Claro Porque en el cine No No sucede mucho ¿No? Es mucha ficción ¿No? Y En ¿Qué otro medio? Bueno El cine Corre Y Vaya Yo pienso que Que debe ser difícil ¿No? O si no difícil Al menos debe tener Hoy en día Sus particularidades Porque Ya no solamente Se tiene el teatro ¿No? Se tiene también El cine Ahorita mencionabas esto Se tienen muchas cosas Actualmente ¿No? Que nos mantienen Bastante distraídos A lo mejor Tenemos otros medios De expresión El día de hoy En ese sentido ¿Tú cuál pensarías Que sería La evolución Del teatro Actualmente? Hoy en día Que ya Está Netflix Que están Todos estos medios Que transmiten Cierto tipo De entretenimiento ¿No? La evolución Del teatro Ajá Hoy en día Pues Es Es difícil Sí Me imagino Porque actualmente Hay O sea Hay muchas personas Que hacen su propio teatro ¿No? Está Alberto Villarreal ¿No? Que tiene una forma Específica de hacerlo Richard Piqueira Y Creo que La evolución Ya va más Como Individual ¿No? Generalmente O a lo largo De los años Se hace el teatro Dependiendo de Pues de lo Hegemónico ¿No? Pero ahorita Creo que Es una necesidad Individual Hacerlo Y crear Tu propio Teatro ¿No? Entonces Creo que va más Para ese lado Y también Incluir mucho A la gente Claro ¿No? Romper esa cuarta pared Incluirla Es que hay Muchas Mucha dramaturgia Ahorita Impresionante Que incluye Que incluye Que incluye al público Y el público Se vuelve actor ¿No? Y se vuelve Espectador Y creo que eso Es maravilloso Y va para ese lado ¿No? Me acuerdo mucho En una clase Que tuve Que el profesor Nos decía Si el cine Sigue evolucionando De esta manera Se va a convertir En teatro ¿No? Seguimos a hacer Un círculo extraño Allá Justo Y Pues creo que va Para allá Para Pues seguir Transportándonos Qué padre Qué padre Que pensemos En esto ¿No? En estas fronteras Que a veces Ya se están Borrando ¿No? Entre las diversas Artes Y es magnífico Porque eso Retroalimenta La historia La historia De las artes Y Esto Esto Esta es una pregunta Un poco Extraña Pero A mí me gustaría Que nos dijeras Un poco ¿Cómo podríamos Trasladar El teatro A nuestra vida Cotidiana? Es decir ¿Cómo podríamos Tomar Elementos A lo mejor Del quehacer Teatral De la dramaturgia Que nos puedan Servir En el día a día Tú que eres Experta En esto A lo mejor Hay algunas cositas ¿No? De 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 Este mismo Quehacer Que nosotros Podríamos utilizar Algunos tips ¿No? Que nos puedas dar La voz La voz Claro Proyectar La voz Siempre Nos regañaban Bueno A mí ¿No? Porque mi voz Era muy bajita Y ya después Del teatro Mi voz ya Llega a todos lados ¿No? Pero creo que Proyectar la voz Y pararte Como si Estuvieras En un escenario Y frente a la gente No solo te da Autoridad ¿No? Pone la atención En ti Si es que quieres Convencer de algo O si es que quieres Decir algo Y ser escuchada ¿No? Relajarte Y conocer tu cuerpo Conocerte Ayuda mucho Al quehacer Teatral ¿No? Al conocerte Puedes escribir Al conocerte Puedes actuar Puedes dirigir Puedes hacer todo Si te conoces Realmente Entonces creo Si te conoces Pues te puedes Desenvolver muy bien En la sociedad ¿No? Y no solo Como un individuo En ella Sino como un individuo Único ¿No? Conocerte a ti mismo Es fundamental Para hacer teatro Para escribirlo Para actuarlo Para dirigirlo Es importantísimo ¿No? Y te desenvuelves En la sociedad Como un individuo Único ¿No? Entonces el teatro Es libertad ¿No? Es liberación Pero también Reconocimiento propio Y siento que No solo En el quehacer teatral Es fundamental Sino en la vida diaria ¿No? Sí Totalmente de acuerdo Que el conocimiento De uno mismo Es esencial Y para finalizar Ya vamos llegando Al final de esta emisión ¿Qué recomendación Le darías A los chicos Que se quieren dedicar Al teatro O que quieren tener Una experiencia más cercana Con la dramaturgia? Que lo hagan Por pasión Por que quieren hacerlo Porque de una manera Necesitan hacerlo Si lo hacen Por compromiso O por dinero Creo que El teatro No es la opción Exacto Porque como ya dije El teatro es sacrificio Es muy celoso Requiere mucho tiempo Y si no lo haces Con la pasión Si no lo haces Porque quieres Entonces El teatro El teatro no te va a querer De vuelta El teatro te expulsa Si sabe que no No perteneces ¿No? Entonces creo que es fundamental Para ser teatro Querer hacer teatro Y ser teatrero Se lleva en la sangre Me imagino Bueno pues Muchas gracias Jime Por estar aquí El día de hoy Me dio mucho gusto Que nos platicaras Todo esto Y creo que Es fundamental Al menos esto que me dijiste Yo lo voy a considerar mucho Y pues Me dio mucho gusto Estar aquí con ustedes Los espero En la próxima emisión De La Palabra Compartida Agradezco también A la producción De Dejez Media Por las facilidades Para pues Hacer este programa Que es maravilloso Y les recuerdo Que nos sigan En nuestras redes sociales Como Revista Literaria Taller Igitur Y Revista Delirio Los veo A la próxima ¿Te quieres despedir Jime? Adiós Muchas gracias Por escucharme Gracias por tenerme aquí Nos vemos Bye